Buenas tardes, bienvenidos a la edición de Estudio Musical, hoy día 14 de julio. Hoy la Ana Ortega nos lleva la canción de Diego Torres. Estudio Musical, hoy día 14 de julio. Estudio Musical, hoy día 14 de julio. El tiempo que me cuentas, el invierno está por venir y este mundo que gira de nuevo. Aunque me sientas de ver como un ave que no para el vuelo, sé que no voy a caer. Oh, 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 oh. Tú me enseñaste cómo respirar de nuevo. Tú me enseñaste a pensar antes de actuar. Solo se trata de ver hasta lo invisible. Y descubrir que en esta vida hay algo más. Y donde quiera que yo esté, tú vas a estar. Y como un ave cuidadas de mí, alguien me pierda y deje de reír. Y como el viento que me cuentas, el invierno está por venir y este mundo que gira de nuevo. Aunque me sientas de ver como un ave que no para el vuelo, sé que no voy a caer. Y sé que voy a verte de nuevo, lo sé, para decirte tanto que quiero, no saber. Y como un ave cuidadas de mí, cuando me quedas. Y como un ave cuidadas de mí, cuando me quedas. Y como un ave cuidadas de mí. ¡Suscríbete al canal!